Triste Solo, como cuando tú te fuiste Como cuando no te rozan unos labios de mujer Hoy me he vuelto a ver Absurdo, como un domingo por la tarde Como las balas por el aire Como el puto despertador Inútil, como los besos que no diste Como un cuerpo que se viste Cuando me desnudo yo Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda fe Como un borracho en el desierto Como una princesa en el metro Como un reo sin voz Como una navidad sin techo Como un delfín en el mar muerto Como la lágrima que moja tu colchón Vacío Como el corazón del rico Como el bolsillo del mendigo Como los besos de alquiler Confuso Como una noche sin abrigo Como las frases que ya no te escribo Pa' que vuelvas otra vez Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda fe Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Y ahora que voy más solo que la luna Para este amanecer Ya ves Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche queda fe Te vas dejando un agujero Te vas dejando el marcador en cero Te vas dejándome sin quien me lade Sabiendo que tú olvidarás primero Te vas dejando puntos de sutura En medio de este incendio provocado Te vas tan fría y lejos como la luna Te vas dejándome en mi bar de dudas Lo malo no es que te largarás Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me olvidarás Lo malo es que yo no te olvido Lo malo es que yo no te olvido Te vas sin abonar ni una factura ¿Quién va a pagar los daños de estos años? ¿Quién va a pagar la luz todas las noches? ¿Quién va a encender mis días de verano? Te vas con la emergencia del que sabe Que abajo ese motor sigue arrancado Te vas tan fría y lejos como la luna Te vas dejándome en mi bar de dudas Lo malo no es que te largarás Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me olvidarás Lo malo es que yo no te olvido Lo malo no es que te largarás Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me olvidarás Lo malo es que yo no te olvido Lo malo es que yo no te olvido Lo malo es que yo no te olvido Lo malo es tropezarse Con tu fantasma en el pasillo Meter mi vida en cajas Ver tus cajones vacíos Lo malo no te olvido Tan malo fue encontrarte Como haberte perdido Lo malo no es que te largarás Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me olvidarás Lo malo es que yo no te olvido Lo malo no es que te largarás Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me olvidarás Lo malo es que yo no te olvido Lo malo es que yo no te olvido Lo malo no te olvido Lo malo no te olvido Lo malo es que yo 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 no te olvido